El Número 4, ¡Alante! El Número 8, ¡Dos 3! El Número 5, ¡Javier! El Número 9, ¡Javier! El Número 10, ¡Ricardo Batumano! El Número 10, ¡Ricardo Batumano! ¡Javier! El Número 10, ¡Dos 3! ¡Javier! 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 El Número 10, ¡Astrayo Calixto! En el fin... Miguel Silvano La nueve... Regante... Rene once... Tugartía Vicario Los primeros... Para dar inicio... La cazada de Caza... ¡Ay, qué mundo! ¡Vamos a hacer un aplauso! A este nuevo secenario, basta Catarina Barraga, policía. ¡Bien! ¡Voy a arrancarlo! ¡Dónde puede hacer aplausos de menudo ser público! ¡Bien! ¡Qué cosa! ¿De qué se cuenta eso? ¡P Naturelaba?? ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Ven! ¡Me daña la Purple ultra! ¡Bien! ¡El Campo Cheato! ¡Nueve! ¡Qué Rachelopeta seventy- żeby's gonna die AmbStudio! ¡Pedánez! 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 ¡Vamos! ¡Me daña vienen! ¡Teипadne! ¡Se pone la shield sa-a-a-a-a-a-a-a-a! que están tres ya vemos que juegan y otra y vamos a ver que se cree, vamos a ver vamos a ver ahí vemos a 1929 Santa Catarina Camara se entra mira, nuestra y otra ve la encamada de mí y después vamos a ver al pueblo San Miguel Arbora al pueblo y vamos a ver ¿Qué por qué hicieron los huevos? ¿Cómo dejaron los huevos? Hay que sorprendernos Alcohólico Alcohólico A T Hay dospas a Uribe Ah no Venga Si no están las de Tableta ¿Cómo la coloza? ¿Buenos quién sabe? ¿Qué por qué? Bueno, bueno Hay dos pasados a todos Los huevos Viene de la cabina La cabina La cabina Una cabina ¡Fantasional! ¡Sí! ¡Yah! ¡Aquí tranquila, negocio! ¡Se se se mete! ¡Aquí tranquila, negocio! ¡Aquí tranquila, negocio! ¡Aquí tranquila, negocio! ¡Aquí tranquila, negocio! ¡Me pierdas sin palabras! ¡Me pierdas sin palabras! ¡Me pierdas sin palabras! ¡Van a andar de fiesta en fiesta! ¡Y va a pegar la mejor del término! ¡Ven! 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 ¡Que paga, señor!